Música Negros locos son los ojos de la vida Que una vez me enseñó nombre del mar Sin luz Ver en círculos haciendo solas blancos para mí Yo la vi, la quise casar Y ella nunca se volvió a mostrar Ella sabe cómo es capaz Ser valiente en su soledad Vuela lejos y no vuelvas nunca Que tus ojos negros no voy a olvidar Vuela lejos y no vuelvas nunca Que tus ojos negros no voy a olvidar Música Música